Hola a todos, vecinos y vecinas, desde acá del sector de Rodeo de los Palos queremos hacerles una afectuosa invitación. El día 20, 21 y 22 de diciembre vamos a tener nuestra Feria Navideña ahí en la Plaza de Armas de Coyhaique desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que puedan ir y, por supuesto, buscar ese regalo que tanto quieren para su ser querido, para un amigo o para cualquier otra persona que quieran regalar en esta Navidad. Además, también apoyamos a nuestros emprendedores locales, a nuestros artesanos y, por supuesto, seguimos contribuyendo entre todos Coyhaique. Mi nombre es Araceli Donoso, mi emprendimiento es el Rincón del Atelier Araña. Como pueden ver, hago figuritas en porcelana fría, es algo diferente en la región y totalmente innovador. Tengo hartas lamparitas también y, como les digo, todo hecho a mano en Coyhaique. Pueden venir hoy día a la Expo Navidad, mañana y pasado mañana también, de 11 a 19 horas. Mi nombre es Elena y aquí tengo mi emprendimiento que se llama Creaciones Nenitas. Y pueden encontrar todo tipo de cositas, tengo imanes, tengo ovejitas para recuerdos, viejitos pascueros, tengo cuadros hechos en telar, tengo boinas en telar también. Y así hay muchas cositas que se pueden encontrar en este lugar. Me llamo Pierre Bardel, aquí estamos en fuego de piedras y artesanía en cobre. Trabajamos el cobre patinado con aplicación de plata y vamos a recolectar minerales en la zona, como ese cuarzo ahumado que viene de San Lorenzo, de la zona de Cochrane, y minerales de Chile con la cual hacemos alguna joya. Y lo esperamos aquí en la feria navideña el 20, 21 y 22. Mi nombre es Nelson San Martín, mi emprendimiento al sur del cielo vinilos, acá en Coyhaique, y traemos vinilos nuevos y usados de todos los estilos. Desde el bolero de Javier Solís, al black metal de Dimo Borghi, pasando por el heavy metal, también traemos música nacional, Mon Laferte, Iron Maiden, de todo un poquito. Así que los invito a venir acá a la Expo Navidad de Coyhaique, a la Plaza de Armas. Hola, mi nombre es Javiera, los invito a la feria navideña de la Plaza de Armas. Este es mi emprendimiento Musas, pueden ver artesanía en macramé, tenemos colgantes de plantas, telares, pulseras, espejos también, portabotellas, árboles de la vida, para que vengan este 20, 21 y 22 acá a la Plaza de Armas. Les quiero invitar a todos a la Expo Navidad de la Municipalidad de Coyhaique, con todos los emprendedores que estamos aquí exponiendo nuestro trabajo. Yo soy Lanuda, Mirta Carrasco, y me dedico a hacer sombreros y boinas en fieltro, lana natural de oveja, 100% lana natural de oveja, de colores naturales y teñidos. Boinas también de todos los tamaños y colores. Así que muchas gracias, los invito a venir a participar con nosotros. Tenemos un balance muy positivo de la feria. La verdad es que los emprendedores y emprendedoras están muy contentos de todas las visitas que tuvieron y de las ventas también. Esta es una instancia de comercialización, pero también de vitrina y también de conocerse entre emprendedores y emprendedoras. Participaron 27 emprendedores y emprendedoras de toda la región, no tan solo de Coyhaique, sino también de otras localidades. Dentro de ellos están aquellos emprendedores que hacen joyas, ilustraciones. Tenemos emprendedores que trabajan el tema gastronómico, mermeladas, con frutos locales. Una variedad de cosas que hoy día pudimos encontrar en esta feria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!